Atrapada La Biblia La Biblia La Biblia Hola, nosotros somos Macover y esta canción se llama Atrapada. La Biblia Rogo Que su sangre No esconde el sangre De multura plástica Suave De matiz dorado Pugieron de pecado El guiñado estético Atrapada en un cubo Oh, degradada en tu interior Oh, atrapada en un cubo Oh, degradada en tu interior Suave Suave De matiz dorado El guiñado El guiñado estético El guiñado estético En tu interior Oh, degradada en un cubo Brías Brías Pero solo en el exterior De matiz dorado Oh, degradada en un cubo El guiñado estético El guiñado estético El guiñado estético El guiñado estético De matiz dorado El guiñado estético Gracias por ver el video.